Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado quien nos comenta que Luis Fley, miembro del Frente Democrático Nicaragüense, exige la aplicación del Código de Ética a Lucas Reyes, delegado del PLC en Masaya, quien ha sido fuertemente criticado por la coalición nacional señalado a defender las acciones del gobierno y criticar a la oposición. Michelle, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Con esta ley, y yo soy de los que, igual, de la misma posición de Enrique, tengo lo que hemos pedido. Que las sanciones, que pueden venir, que la advertencia que le están haciendo. Pero también la advertencia traen algunas demandas que las considero justas. Tampoco es que yo en lo personal considero que todo es malo lo que decían ayer los parlamentarios. Porque los europeos, ¿por qué? Porque ellos demandan elecciones libres y transparentes. Y eso todo lo hemos pedido. Yo en lo personal lo he pedido. Que soy de las personas afectadas por un fraude electoral. Entonces soy uno de los principales en demandar cambio de... Él es Lucas Reyes. Él es comentarista de un programa radial que es dirigido por Enrique Quiñones. Y está siendo cuestionada su participación como delegado del Partido Liberal Constitucionalista para la delegación en Masaya. Lucas Reyes se hizo presente el domingo pasado en la conformación de esta delegación del Departamento de Masaya de la Coalición Nacional. Y ha sido cuestionado por diversas posturas que asume en este programa radial que en su mayoría, en la mayoría de las ocasiones, están a favor de las decisiones que toma el gobierno de Nicaragua. Por ello es que el presidente del FDN, Luis Fley, ha solicitado a los miembros de la coalición si aplique el código de ética para que sea otro representante del PLC en el Departamento de Masaya quien asuma esta posición. Escuchemos parte de las declaraciones que nos brindara Luis Fley en horas de la mañana. Bueno, nosotros se lo hicimos ver a los representantes del PLC dentro de la coalición que la presencia de este personaje dentro del Comité Departamental de Masaya no contribuía a la buena imagen de la coalición. Y entonces ellos se comprometieron a sustituirlo en esta semana. No tenemos noticias si lo hicieron o no lo hicieron. Pero la permanencia de este señor perjudica la imagen que creemos que debe tener la coalición, una imagen creíble, confiable. Además, es contradictorio. Nosotros somos críticos de este gobierno y ellos avalan las decisiones que este gobierno impone al pueblo nicaragüense como son las tres leyes, Mordaza y otras dos más. Según el Código de Ética, en el punto 5, los integrantes de la coalición nacional deberán actuar con respeto a la diversidad en todas sus formas, respetar la dignidad humana establecida en todos los instrumentos de derechos humanos, así como también respetar a los integrantes de la coalición y a su integridad, entre otros puntos. Este mismo Código de Ética se aplicó a María Fernanda Flores, esposa del presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, a la señora Marta Macoy y a Yamilet Bonilla, cuando estas fueron propuestas también por el PLC para integrar las comisiones de la coalición y recibieron el rechazo unánime del resto de los miembros de la coalición. En ese momento se decía que estas tres señoras fueron señaladas en su momento por cometer actos de corrupción. Yo regreso la señal a estudio con Richly Montenegro.